La cafetería La Parada de Villaviciosa Odón acoge una pequeña exposición de la arquitecta y pintora villadonense Alicia Gómez. Siempre me ha interesado mucho el tema del paisaje, no solo en la técnica de la acuarela, sino también en la técnica del óleo, incluso el grabado. Yo soy una gran amante de la naturaleza. Hay escenas en las que yo he visitado, por ejemplo, los paisajes marinos que hay en la parte de la derecha son escenas de la isla de Menorca, un lugar que visité hace dos veranos y que me fascinaron los colores turquesas, los verdes. Luego aquí hay unas escenas irlandesas. Yo residí durante seis años en Irlanda y guardo postales, fotografías. Irlanda tiene unos paisajes muy evocadores y esa puesta de sol también. Luego aquí, estos son ya unos paisajes de unas fotografías de los fiordos de Noruega. Yo siempre he tenido, tanto en mi formación como en mi actividad profesional, siempre he tenido como una dualidad. Por un lado me gustan mucho los retos intelectuales y técnicos, pero por otro lado la parte artística y creativa es algo que siempre me ha gustado y que no puedo renunciar a ella. Gomis, que recibió el año pasado la mención de honor del concurso de grabada y pintura del Ciclo de Bellas Artes, ha aprovechado la oportunidad para exponer en la cafetería la parada de Villaviciosa de Odón. Pues empezamos a hacerlo desde que ampliamos el negocio, desde que hicimos la cafetería más grande. Entonces pensamos que en un principio la idea era de poner fotos de Villaviciosa, pero como que eso estaba un poco visto. Entonces se nos ocurrió dejar una pared ahí para los clientes o las personas que quisieran exponer sus creaciones. Y sobre todo es que sin ánimo de lucro, a la gente le mola que vengan la gente a ver sus cuadros y es que queda súper bonito porque decora, es una pared que va cambiando cada X tiempo y a la gente ya le llaman la atención. De esta manera todos los amantes del buen arte podrán ver esta muestra hasta el próximo 27 de febrero. No lo olviden, en la cafetería La Parada de Villaviciosa de Odón. La Parada de Villaviciosa de Odón